¡Dile! ¡Alábale! ¡Dile! 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 ¡Alábale! ¡Dile! 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 ¡Dile Como un fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien, mi Dios soy, mi Dios, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para extantar tu nombre. ¡Gózate, gózate! Gózate en la presencia del Señor y dile. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para extantar tu nombre. ¡Gózate, gózate y adorale! ¡Gózate, gózate y adorale! Cuando cantamos, para extantar tu nombre. ¡Gózate, gózate y adorale!